Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El vídeo que subo hoy es muy importante y especial, por dos razones. La razón número uno. La semana pasada celebramos, hemos celebrado... La semana pasada fue el cumpleaños de ArmagaFX y me gustaría responder una de las dudas que me hacéis muchísimo por privado, aprovechando la ocasión. Y la segunda razón es que tenemos una nueva iniciativa, la que nos gustaría anunciar para el final de este mes. Así que si te gustaría conocer los detalles, ya sabes, sigo con este vídeo hasta el final. Bueno, iré directamente al grano. La nueva iniciativa de ArmagaFX, que he comentado antes, la vamos a lanzar el día 27 de mayo. Se trata de un curso gratuito en el que vas a poder iniciarte en la operativa con el order flow. ¿Para quién es este curso? Este curso es para las personas que quieren aprovechar de los últimos avances tecnológicos y analizar el mercado a través de rayos X, lo que nos permite hacer el gráfico de order flow. Las personas que no consiguen resultados, no consiguen resultados consistentes, siendo rentable, o los que no son ni rentables ni consistentes. Y la tercera categoría de las personas que les podría interesar participar en esta formación son las personas que quieren dar el salto de los CFDs a futuros o microfuturos, que acaban de salir hace poco en la bolsa CME. Por cierto, a continuación te voy a dejar por un par de segundos las estadísticas de mi cuenta particular del mes pasado, para que le eches un ojo a los números, a los parámetros de mi operativa y veas qué resultados puedes tener tú operando con el order flow. Lo que vas a aprender en este curso, sencillo, tres cosas. Básicamente, gestionar mejor tu riesgo, tenerlo bien ajustado y controlado, maximizar tus ganancias, ¿vale? El ratio que puedes alcanzar con el método que queremos enseñarte es 2 a 1, 3 a 1 y más. Y, en general, tomar mejores decisiones y sentirte más cómodo operando. Para poder participar en la formación, vuelvo a repetir que la formación es gratuita, pero es importante que contrates o que ya tengas contratado la plataforma Atas, porque todo lo que te vamos a enseñar lo vamos a hacer a base de la plataforma Atas. Aquí en la tarjeta y también en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a una página web donde puedes leer toda la información completa sobre cómo acceder y cómo participar en este curso gratuito. Así que te recomiendo hacer clic aquí o aquí ahora mismo y luego, por supuesto, seguir con el vídeo. En la segunda parte del vídeo me gustaría agradecer a todos los suscriptores, a todos los alumnos y dar gracias especialmente a dos personas que he conocido gracias al proyecto ArmagaFX y que para mí son dos figuras, dos personas que son referentes en el trading, en lo que es la red hispanohablante. Y hablo aquí de Vicenç Castellano y Ferran Font. Si veis ahora este vídeo, que sepáis que estoy muy, muy, muy agradecido a vosotros y creo que tengo mucha suerte en la vida por haberos conocido en persona. Hago mención y agradezco a todos vosotros por la simple razón de que sin tener el proyecto, sin haber iniciado hace cuatro años el proyecto ArmagaFX, nada de esto fuera posible. A lo largo de estos años me iban preguntando por privado, oye Eric, ¿por qué si eres consistente y rentable das clases de trading? Y es una buena pregunta. Creo que el día de hoy tengo una respuesta clara. La razón número uno, bastante sencillo. Me he dado cuenta de que explicando mi operativa, mi estrategia, mi forma de ver y operar los mercados financieros, acabas conociendo tu método con más profundidad todavía. ¿Me explico? Digamos que son dos niveles de entender o dos niveles de conocimiento. El nivel número uno es cuando tú aprendes algo, es una manera de aprender. Pero otra manera, incluso yo diría que aún más eficiente, es explicar algo a otra persona, ¿no? Acabas conociendo, acabas sabiendo aún más. Y yo, en particular, he crecido, creo que he crecido y he conocido y he aprendido muchísimo de los alumnos. Así que, nuevamente, a todos los alumnos y a todas las personas que hablamos por privado, pues, os agradezco enormemente. La segunda razón es hacer networking. Como he mencionado antes, he conocido a una gran cantidad de personas gracias a la página y sigo conociéndolas. Y la verdad que, para mí, la apertura del blog, inicio del proyecto ArmagaFX, en muchos aspectos de mi vida, bueno, me ha cambiado la vida. Porque toda la práctica, bueno, la mayoría de las amistades que he hecho durante estos años, en España y en Latinoamérica, fue gracias a la página. La tercera razón, y por ello menos importante, es poder llevar a cabo proyectos más ambiciosos. Hace 5 o 10 años, siendo muy inocente todavía, yo pensaba que yo solo puedo levantar cualquier proyecto y hacer cualquier cosa en esa vida, ¿no? Bueno, pues, teniendo 20 años, pues, tienes la sensación de que puedes comer este mundo, ¿no? Y a lo largo de los años, pues, me he dado cuenta de que no es así. Para poder, realmente, ¿no? Y, como que dicen, si quieres ir rápido, ve solo, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, es completamente cierto, ¿no? Bueno, gracias a la página he podido formar el equipo, porque ya somos varias personas, somos 5 personas que trabajamos al día de hoy sobre el proyecto ArmagedX. Digamos que yo, simplemente, bueno, al día de hoy soy una figura pública, pero no soy la única persona, ¿no?, que aporta valor en el proyecto. Bueno, intenta aportar valor a todos vosotros a través de este canal y nuestra página web. Por cierto, si quieres formar parte del equipo de ArmagedX, tengo una buena noticia para ti. Buscamos talento. Aquí te voy a dejar un enlace, que es una página privada, armagedx.com barra empleo. Si accedes a esta página, puedes ver qué perfiles buscamos y si te sientes identificado con uno de ellos, si crees que puedes aportar valor al equipo de ArmagedX y a toda la comunidad de traders que están detrás del proyecto, pues estaremos encantados de saber de ti. Yo me siento muy identificado con las palabras de Steve Jobs, stay full, stay hungry, ¿no? Sigue siendo tonto, no sé cómo te voy a decirlo bien en español y que sigues teniendo hambre, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bueno, primero, obviamente, seguir aportando a través de este proyecto y por el otro lado, y si cabe la posibilidad, ¿no?, de poder aportar aún más valor, a lo mejor, con otros proyectos que ahora mismo solo tengo en la mente, pero probablemente también os iré contando sobre ellos. La cuarta razón de dar clases, y creo que esta sí que es la más importante, tiene que ver con un aspecto filosófico, creo. La vida no se trata de solamente ganar más dinero, ¿de acuerdo? De hecho, yo creo que tener más dinero, más capital, no significa ser más exitoso, ¿no? Y, por supuesto, no significa tener una vida más feliz, ¿no? Muchas veces yo me sentía y me siento un poco inútil, ¿no?, por así decirlo. ¿Qué valor doy yo a los demás? ¿Qué valor genero yo a la otra comunidad? Especulando los mercados financieros. Ninguno. Entonces, es absolutamente normal que siendo jóvenes, cobrando muy poco y teniendo muy poco capital, pues, obviamente, ¿no?, queremos tener más caprichos y tener, pero podemos tener, poder comprar más cosas, ¿no? Pero luego, al final, te das cuenta de que no es lo más importante. Y al día de hoy, y gracias al proyecto, yo creo que podemos dar mucho valor a los demás. Y, en cierto modo, me siento en deuda ante todas las personas que han hecho posible que yo me quedase aquí viviendo en España. Y, por tanto, pues, me gustaría usar el proyecto como una herramienta, ¿no?, para poder ayudar a las personas de ser rentables en la operativa, ¿no?, de ser, al fin y al cabo, más felices, más tranquilos. Y creo que, en este sentido, pues, puedo apartar bastante o, por lo menos, lo voy a intentar. Vaya, pues, me ha costado bastante hacer este vídeo, pero espero que os haya sido útil. Nada más, aquí me despido, nos vemos en uno de los próximos vídeos en el canal y espero ver a muchos de vosotros en el curso gratuito. Vuelvo a repetir que el link está en la descripción. Un fuerte abrazo y que tengáis un buen fin de semana. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!